¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Gracias! 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 Y la omega, vamos Ramiro, es el sol y el fin, ha puesto la cadena, y con Dios hoy morir, el poder odioso posible, resucitó, resucitó, aleluya. Cristo vive hoy. Amén. 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 Dios irá a ser lo que vivirá a ser con su vida Aleluya, Cristo reina Cuando levanta sus manos el sol ha desierto levanta mis manos y alaba a Dios Oh, alaba Simplemente alaba Si está llorando alaba En la puerta alaba Está llorando alaba Esta vieja es hermosa Y en la puerta alaba Su alabanza la escucha Soca al frente, cambiando camino Cerrando las ruedas, saltando espinas Mata a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para no se confía Aleluya, vida contigo de noche y de mil lujas Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a mi Dios Alaba a mi Dios Alaba a nuestro Dios Alaba a nuestro Dios Alaba a Dios En la puerta alaba a nuestro Dios Él se necesita El que ve Lo que Dios está amando Cuando el que da el silencio Y alaba a nuestro Dios Alaba a nuestro Dios Alaba a nuestro Dios Y alaba a nuestro Dios Cuando despierta en sus manos, es hora de crecer. Oh, alabas, siempre te alabas. Estás llorando, alabas, en la prueba, alabas, si estás sufriendo, alabas, no importa, alabas, tu alabanza la escucharás. Santo Aleluya, manda al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando escinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar, nunca jamás. Él trabaja para lo que confía, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a alabar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, santo alabaste, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Amigo. Amigo. Cuando contemplo tus cielos y ahora de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para quien él piensas? ¿Y quién es el ser humano para que lo tomes de cuenta? Mas tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Cuán precioso Dios es tu gran amor. Amén. ¡Gracias! 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 es tu gran amor Amén Amén